chicos vamos a hacer una misión, ahorita voy a jugar con mi sobrina y vamos a trolear a la gente si yo soy el monstruo, escúchese bien, si yo soy el monstruo ella va a decir que tiene un guardaespalda y tal, va a buscar lío, problema o que tiene un pokémon, ya guay, salgo yo, si ella dice, yo voy a hacer lo que ella quiera si yo soy el monstruo, y si es viceversa, igual si ella es el monstruo va a hacer lo que yo quiera ok, si no somos el monstruo vamos a hacer, yo voy a hacer su guardaespalda igual vamos a ver que inventamos aquí, activa momentito, voy a invitarla, ok, rapidito le voy a decir algo, se llama Vicky sonríe ok, por si no, por si ok chicos, mi sobrina es la que está aquí, eh, Vicky sonríe ok, es la que ayuda a defender ok, vamos a trolear a esta gente, tengo el micrófono apagado, nadie me escucha solamente ella porque ella está aquí conmigo eh, me la manda un saludo ahí, ni siquiera hay que ir saludos, saludos a todos ok, saludos chicos, saludos a todos, como están todos un saludo para Vicky sonríe, un saludo para su, un saludo para chupa, chupaku no joda un saludo para la Kime, un saludo para Magi21 vamos a esperar que llegue más gente, esto se va a poner bueno papá ok, vamos a esperar que llegue un poquito más de gente y vamos a esperar ay, invita a gente, invita a gente saludos a todos ah bueno, que gane el mejor ok, ok, que gane el mejor, ya entramos, entramos todos, denle un play, play, play todo, ok, hay bastante gente ya uy papayito, uy no voy a matar todo hijo de putas ja, ja, no te tengo miedo yo soy Vicky, Vicky sonríe no estás metida no, ja, te voy a estar perdés no, ja, te voy a estar perdés no, ja, te voy a estar perdés tú, ¿para qué te moviste? uy, el monstruo, el monstruo el monstruo el monstruo ¿dónde estás? no te llamas a matarlo, ¿dónde estás? él quiere matarme, él quiere matar yo soy el guardaespaldas ok, al final esto no, si te consigo, aquí bien ya tanto no podemos hacer nada a ver si consigo bala ok chicos, les cuento lo que están viendo el video no voy a llegar del primero, ni segundo, ni tercero porque no voy a hacer, este, misiones, ¿ok? o sea, voy a defenderla voy a buscarme para defender a mi sobrina de la gente ok para empezar a trolear la gente, ¿no? necesito una puta arma si tienes un arma, Vicky, agarrele, tú me la da arriba hola chicos Vicky, me salgan a trolear me salgan a trolear está si lo voy a dar enero pero no me voy a sacar muy la plana es obviamente demanda Uy mira, mataron a otro aquí Vicky A mi que es Goku el puto Cuidado que creo que Goku es el más ¿Cuándo es que te lo fumaron otro? Si, ¿Verdad? Y ya, ¿Te oyes? No tengo arma ¿Cómo ustedes? ¿Qué? Yo tampoco Ustedes, mataron, mataron Uy Vente, vente, vicky ¡Corre, vicky! ¡Corre! Esto es un puto arma El otro se transformó, está con el otro Vente, un arma, no tengo arma Ah, no, perdón, está con el otro No tengo arma en serio La puerta alta es falsa ¿Verdad? ¡Ahí viene una, nos quieren matarnos! Ok chicos ya puse pausa porque no habíamos conseguido el arma, aquí tengo un arma, vamos, vamos, a defenderte Vamos, vamos, vamos Dave, vengo a tu guardaespaldas Sí, yo soy tu guardaespaldas, a quien tengo que matar Sígueme Cuidado que por ahí está la bestia Cuidado que por ahí está la bestia Sí, por lo que veo Vengo a tu guardaespaldas Ya voy Voy detrás suyo Jefa Parélo con todo, lo voy a pedir Paré, su me para Excelente Haga su misión, tranquila Que no le pasará absolutamente nada Muchas gracias Se me perdió jefa Aquí está La ayuda a hacer la misión Ayúdame a hacer la misión Ayúdame a hacer la misión Hágalo usted en modo porque no le defiende porque no le pasa nada Excelente servicio Mierda Páquete autos jefa Suba de nivel Sí, suba de nivel Excelente Proteja a mí La protejo Yo lo mato No se preocupe jefa No se preocupe jefa Eres el monstruito Ah, aquí está jefa, mira Defendí a mi jefa Soy el máximo Soy el máximo Defendí a mi jefa Buen servicio Buen servicio Ahorita hablamos a ti Buen servicio Buen servicio Buen servicio Muchas gracias Buen respalda Por protegerme Ok, vamos a buscar más armas Ok Oye, tenía el monstruo más grande El de 10.000 No, cuidado 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 El es mi guardaespalda Cuidado Cuidado No me mire Es raro Cuidado No me mire 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 Ok, chicos Soy el monstruo Ahora soy el guardaespalda Siendo monstruo Ok Digo, mi jefa ¿Qué quiere que haga? No me mire Protégeme De quien me mire mal O que me ofenda No se preocupe No se preocupe Sígueme 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 Dígame Yo haré todo lo que le haré todo lo que le haré todo lo que le haré Sígueme Sígueme Voy detrás suyo Voy detrás suyo Espérame Espérame, jefa Espérame, jefa Venga, 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 jefa Venga, venga, jefa Vamos a dar un anuncio aquí Ok Diga, puede usted el jefa Vale, vale Vale Ok El que se meta con Viken sonríe Es hombre Es hombre Muerto Porque yo la La protejo La protejo Si como escucharon Quien se meta conmigo Se estará en el cielo, ok? Así que nadie se va a meter conmigo Entendido No 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 Ay, papá Ya nos ganamos hate Ya Hay las misiones Lo que tú quieras O Busca problemas No Sígueme Un monstruo No A ver Cien está la cura No hay nadie por lo que veo Tranquila jefa Tranquila Oye Dígame Usted Míreme, míreme Mírala, mírala Míreme, te dije Te voy a contar un secreto Pokémon, saca tu poder Vamos Saca tu poder ¿Por qué? ¿Por qué te metiste con ella? Atenso Cuidado Ok Por aquí está jefa, venga Sí Tienes el nejillo, agarro el nejillo Jefa, aquí está jefa, aquí está Mátelo Mátelo, mátelo jefa Ejote Sí, más me importa Tengo No Jefa, la maté Jefa, la maté No Jefa, la maté sin querer Que importa jefa Ahora Soy la jefa Ok Fue un accidente Pero ahora Yo Mataré Siendo la jefa Jefa Ok Chicos La maté sin querer Porque se atravesó Pero Ahora soy Vicky Esto no se quedará así No se quedará así No Atenso Arriba de detección Has been activada To un ato chofer Everyone will suffer Dave Más Késar Más 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 No me metes 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 Muere, muere No me metes ¡Me ayúdenme a mí! ¡¿Me quieren matar?! ¡Ajá! ¡Ja ja 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 ja! ¡Los humanos se asfixiaron! ¡Ja ja ja ja! ¡Los tenía acorralados! ¡Pero no había chance de matarlos! ¡Ja ja 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 ja! Y quedamos con 2400 Bueno, espero que les haya gustado chicos Si quieren más series como esta, suscríbanse al canal Ok chicos Bueno, como les estoy diciendo No salió como esperábamos La maté sin querer porque se atravesó Pero igual cumplimos el objetivo Y la vengamos, ok? El monstruo la vengó Si quieres una bestia que te proteja en este juego Suscríbete al canal Deja en los comentarios Y compartiremos y hacemos un video con ustedes Ok? Hasta la próxima Chicuelos Blum Suscríbanse al canal de Victoria Sonría también, ok? Lo dejaré en la descripción ¡Hasta luego!